Bienvenidos una vez más, hoy vamos a realizar la práctica 4-5-1, desafío de Inter-UVLAN Routing. Bien, vamos a ver la práctica. En lo que es la topología tenemos un router, aquí una nube, un servidor al final, un switch, tres PCs, cada uno de ellos en una VLAN diferente. Si nos fijamos aquí en la conexión entre el switch y el router, parece que hay algún fallo, porque las flechitas están en rojo. Bien, aquí tenemos la tabla de asignación de direcciones con las diferentes subinterfaces de la interfaz Gigabit 0-1, el switch, los peces, los servidores, la tabla de asignación de VLANs. Bien, nos dicen, la situación en esta actividad demostrará y reforzará su capacidad para implementar el enrutamiento entre VLAN, incluida la configuración de direcciones IP, VLAN, enlaces troncales y subinterfaces. Bien, como instrucciones, configure los dispositivos para cumplir con los siguientes requisitos. Asigne el direccionamiento IP a R1 y S1 según la tabla de direccionamiento. Bien, vamos a ver, vamos a ir a ver, en primer lugar el router, R1, bien, enable y vamos a ver, voy a ver primero el archivo de configuración, show running config. Vamos a ver, vamos a ver, vale, aquí tenemos la, podemos ver la Gigabit 0-0 con su dirección IP que está correcta, la máscara de red, vale, la 0-1. Bien, si nos fijamos en la 0-1, pues, a ver, vale, la 0-1, pues, pues no vemos nada. Bien, pues nada, vamos a configurar la Gigabit 1.10 porque no está, vemos que está solo la 0-0 y no vemos aquí nada más. Bien, pues vamos a ir, conf terminal, lo primero, interface Gigabit 0-1.10 que es la primera, la que tenemos aquí, vale, vamos a configurarla. Encapsulation, .1q y esta de aquí es la VLAN 10, vale. Si nos fijamos en el PC1 o aquí directamente aquí o aquí, el PC1, vemos que su dirección IP corresponde, está dentro de esta y es la VLAN 10. Entonces, esta sería la 10 y la IP address, es esta que nos aparece aquí, es esta de aquí con su máscara. Bien, volvamos a ello, 172.17.10.1 y su máscara 255.255.255.0, ¿vale? Bien, vamos a configurar exactamente igual la 20, por tanto subo y cojo la interface 20, en este caso, encapsulation, todo igual pero con la 20. Y la dirección IP lo que cambia es el 20, aquí, ¿vale? Perfecto. Bien, vamos a hacer exactamente lo mismo con la 30. Vale, vamos a esta de aquí. Esta y la 30, que es esta, bien. Pues nada. 30, encapsulation, cambiamos el último por el 30. Y la dirección IP es lo mismo con 30. Tendríamos que configurar también la 88. Si nos fijamos en esta, la 88, vemos que es la nativa, ¿vale? Bien. Interface, 88. Ahora, en la encapsulation es 88 y native. ¿Vale? Como hemos visto aquí, es la nativa, por tanto, native. Bien, la dirección IP. Que es la misma, con un 88, la máscara de red es exactamente igual. ¿Vale? Y ahora, por último, tendríamos que configurar la 99. Bien, la 99. No es nativa. ¿Vale? Por tanto, solo ponemos el 99. Y su dirección IP es exactamente igual, solo que añadiendo un 99. Y su máscara es la misma también, ¿vale? Sería como un 99 y ya está ya. Bien. ¿Qué nos hace falta ahora? Pues evidentemente configurar la interfaz, ¿vale? La 01, que es donde están todas ellas. Intfix, giga, 01. Y activarla, no, shoot down. ¿Vale? Ya lo tendríamos, tendríamos este mi primer paso. Tal y como hemos visto, esto es la configuración de todo y la activación de la 01, que como hemos visto aquí, estaba shoot down. ¿Vale? Bien, pues esta primera parte ya estaría. Ahora vamos a ir al switch 1 para configurar la otra parte, evidentemente. Bien, pues en el switch 1 tendríamos, lo primero, vamos a ver el archivo de configuración que contiene, al igual que hemos hecho en el router. Bien, vamos a ver, ¿qué tenemos? Vale, pues todas están sin nada. Las 2 gigabit están sin nada. La VLAN 1 apagada. Bien, pues nada, vamos a... Vamos a empezar. Vamos a empezar con la VLAN 99. Vale. Int VLAN 99. Que es la de administración. Y si nos fijamos, esta de aquí, la 99. Es la 01. Que es esta de aquí. Entonces voy a empezar con la que une con el router, porque me parece que... Bueno, normalmente daría igual, pero vamos a empezar por esta. Bien. La que une con el router, el enlace troncal. Bien, su dirección IP, tal y como vemos aquí en la tabla, es esta de aquí. Vale, pues tenemos IP address 172.17.99.10 y la máscara 255.255.255.0. Si no me he equivocado, está todo correcto. Salimos. Y el default gateway... 172.17.99.1. Vale, que lo tenemos aquí. Su puerta de enlace va a ser esta. Justamente esta de aquí. Es decir, la puerta de enlace del switch 1, la salida es a través del router 1. Bien. Vamos a ver si está todo correcto. Solo un config. Vamos a ver. Vale, ya tenemos la interfaz y el default gateway. Bien. Pues nada, ahora vamos a continuar. Configurando, ya hemos configurado la parte de R1 y S1. Configuré la puerta predeterminada de S1, es justamente lo que acabo de hacer. Crear, nombrar y asignar las VLAN en S1 según la VLAN y la tabla de asignaciones de puertos. Los puertos deben estar en modo acceso. Los nombres de VLAN deben coincidir exactamente con el nombre de la tabla. Bien, pues nada, vamos a ello. Vamos a configurar las VLAN. Empezamos por VLAN10. VLAN10. Vale, el nombre. Cuidado con mayúsculas y con dejar espacios. Faculty, staff. Bien, VLAN20. Bueno, aquí es lo de siempre. Voy a mirar si poniendo estudiantes suma. Porque me parece raro que unos estén en inglés y otros en castellano. Vale, no suma. O sea, no es correcto. Students. Vale, como vemos ya ha subido al 71, sí que he sumado. Bien, pues nada, vamos a ver la VLAN30. Name. Bueno, en este caso va a ser guest. Y como predeterminada default. Porque si ponemos invitado no va a sumar. Veis que tenemos un 71. Ahora cuando le de al enter ha subido a 74. Vale, está correcto. Vale, la VLAN99. Administración. Pues... Management. Bueno, y la última. Que me he comido la... La 88. Bueno, ahora lo pongo. VLAN88. Name. Native. Yo creo que se quedará así. Voy a ver si suma. Tengo un 76. A ver. Vale, sí he sumado. Vale, native. Bien. Vale. Pues nada, salimos. Y ahora vamos a ver el rango para asignar a cada una. Bien. Desde la 11 a la 17 es la de la VLAN10. Vale, pues empezamos. In range. F0 de la 11 a la 17. Vale. Este rango. De la F0. 11 a la 17. Switch port. Mode. Access. Vale. Modo acceso. VLAN10. Y van a ser el modo de acceso a la VLAN10. Vale. Switch port. Access. VLAN10. Perfecto. Vale, pues vamos a hacer exactamente lo mismo con Students. Vale. El rango es del 18 al 24. Entonces. Vamos a ver. Int range del 18 al 24. Switch port mode. Access también. Y ahora va a ser access pero a la VLAN20. 20. 20. 20. Vale. La 30 va a ser de la 6 a la 10. El rango. Aquí lo tenemos. Del 6 al 10. Vale. De la 6 al 10. Mode access. También. Y. A la VLAN30. Bien. Vale. La 88 va a ser troncal. Vale. Entonces. En la 88. Sería. Interface. Interface. Giga01. Vale. Switch port mode trunk. Porque es troncal. Es la GigaBit01. Y ahora. Switch port. Trunk. Native. VLAN. 88. Bien. La 99. Como podemos ver aquí. No está asignada a ningún puerto. Vale. Entonces. Ya estaría. Esto de aquí. Configurado. Y ahora. En el punto. Configure. Como troncal. Estático. Sí. Vale. Es esta. Es lo que hemos hecho. La troncal. Todos los puertos que no están asignados a una VLAN. Deben de estar deshabilitados. Vale. Bien. Como podemos ver aquí. ¿Cuál es el rango? Pues. Tenemos aquí. De la 6 a la 10. De la 11 a la 17. Y de la 18 a la 24. Por tanto. Serían. Del 1 al 5. Bien. Ops. Acá lo estaba escribiendo. Exit interface range. Sería F. De la 0. De la 1 a la 5. Vale. Que son los que no están en uso. La Giga 0. Y la Giga 0. 2. Porque la 01. Si que está en uso. La Giga 0. 2. La Giga 0. La Giga 0. 2. Y los apagamos. Shoot down. Shoot down. Bien. Esto ya estaría también. Vale. Verifique la conectividad R1, S1. Y todas las PCs deben poder hacer pin entre sí y al servidor. Vale. Pues nada. Vamos a ver. Si. Podemos hacer pin. Por ejemplo. Del PC1. Vamos a hacer un pin. Al PC2. A 172. Punto 17. Punto 20. Será. A ver. PC2. Punto 22. Vamos a hacer un pin del PC1. Al PC2. Que tenemos aquí su dirección IP. Vale. Perfecto. Vamos a hacer un pin también al PC3. Que es poniendo 30.23. Vale. 30.23. Perfecto. Vamos a hacer un pin. Vamos a hacer un pin al servidor. Vamos a hacer un pin. Al 172.17. Punto 50. Punto 254. Vale. Hemos hecho un pin a este servidor de aquí. Vale. Ahora vamos a hacer un pin a este list. Voy a pres함os. Y vamos a ver si hay un pin. Si, que es un pin que lo ha escrito más. Vale. Se han perdido 3. De los 4 que se ha enviado. A ver. Está correcto. Vale. Le ha costado un poquito pero vamos. Está correcto. si quisiéramos seguir haciendo pins ya sabemos que la práctica está al 100% está todo listo no veo la necesidad pero bueno si se quiere realizar algún pin más algún otro algún otro dispositivo o al router o al switch pues nada esta ha sido la práctica como de costumbre en la parte de abajo comentarios os dejaré el enlace al pdf el enlace al archivo pk si tenéis alguna duda alguna sugerencia como de costumbre serán bienvenidas y si queréis que realice alguna práctica en concreto porque tenéis alguna duda no dudéis en ponérmelo en comentarios ¿vale? y en cuanto tenga disponibilidad os la subiré ¿vale?